Les damos la bienvenida a este bello programa Impacto de Vida. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elaine Enríquez. Siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Hoy tenemos una invitada muy especial, la pastora, adoradora y profeta Nancy Amancio. Un ser humano especial que Dios ha utilizado para bendecirnos. ¿Quién no ha escuchado sus canciones? Que ya son himnos. Muchas de ellas como arrebato, cuando oras, esto es confiar y muchas más. Hoy ella comparte con la familia de OVM, su casa, otro regalo más que bendecirá nuestras vidas y es su más reciente libro titulado Párate en la brecha, Hacia el destino profético. Gracias por estar con nosotros, pastora. Es un gusto, es un privilegio. Y quiero preguntarle de inmediato, ¿cómo se siente crecer en Dios? Ay, ay, ay. Primeramente, gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo de trabajo por tomar en cuenta nuestro ministerio. Nos sentimos honrados de que, ¿verdad?, podamos unir fuerza. Desde acá, desde la República Dominicana y ustedes desde donde transmiten, pues están alcanzando una cantidad de personas que sabemos que están siendo bendecidas en este justo momento. Bueno, pues me siento bien, me siento agradecida de Dios. Siento el favor de Dios en mi vida de una forma sobrenatural, saber que de donde vengo no califico para que Dios haga lo que ha hecho en mi vida. O sea, no, porque esto es por gracia. Este maravilloso evangelio, la salvación y todo aquello es por gracia, pero cuando vemos a alguien que Dios está levantando con un llamado, con un ministerio, también esto es por su infinita gracia. No tengo yo ningún mérito, no tengo yo, como digo, algo que yo haya hecho que me haga merecedora, sino su misericordia infinita, su gracia nos ha escogido y aquí estamos. Maravilloso. Yo creo que es una inspiración, una dirección para nosotros también aspirar todo lo que está en nuestros corazones, los dones, de acuerdo a lo que Dios quiere y anhela para nosotros, ¿verdad? Porque es complacerlo a Él y Él nos complace a nosotros. Amén. Bueno, vamos a entrar ahora, pastora, en que usted es autora. Estamos celebrando el lanzamiento de su libro. Gracias. Y nuestro anhelo a conocer es que usted abra su corazón, nos cuente sobre este nuevo nacimiento, esta nueva revelación en su vida ministerial. Bueno, pues realmente quiero iniciar este tiempo. Primeramente, diciéndole que Dios siempre nos sorprende, Dios siempre trae cosas nuevas. Hace un tiempo Él me dijo, todo lo que yo te prometí desde que tú eras niña, ya lo cumplí. Ahora te digo cosas nuevas. Ahora te digo, ahora tengo una agenda nueva para ti. De verdad que yo jamás imaginé, cuando Él me dijo esas palabras, que Él me iba a ser pastora, porque eso me lo dijo hace un par de tiempo, hace un tiempo atrás, y ya tenemos 12 años de ministerio pastoral. Pero justo a los dos años, sí, de ser pastora, el Señor comenzó a decirme, tiene que escribir, tiene que escribir, tiene que escribir, te voy a dar cosas. Yo decía, pero ¿qué más se va a escribir si ya todo está escrito? La Biblia es lo número uno. Tanta gente realmente escritoras, exitosas, han escrito, ¿qué voy a escribir? ¿Yo qué tengo que decir? Esa es mi pregunta, mi inquietud, y hasta mi convicción. Yo decía, yo no tengo nada que decir, y mucho menos escrito. Bueno, pero el Señor insistió. Pasamos un proceso un poco difícil, porque cuando esto, comencé a escribir, con mil dudas y todo esto, avanzé un poco, pero se me perdió el manuscrito, se me perdió el iPad, yo no sabía manejar mucho del iPad, yo no sabía lo que era un respaldo, yo no sabía lo que era eso, se me perdió en un aeropuerto. No sé en qué momento se perdió de 10 capítulos que se supone yo iba a escribir, ya yo tenía aparentemente siete capítulos, y se me perdió el libro. De repente, pasó un tiempo orando, esperando a ver que alguien, porque una vez yo me encontré un iPad en un aeropuerto, y yo dije, bueno, yo lo retuve y busqué la forma de contactar a esa persona, aunque nunca lo hubiera visto, y lo conseguí, y yo se lo entregué, y le dije, padre, yo sembré justicia, y si yo me encontré algo en un aeropuerto, justamente, y lo entrego, y espero que aparezca, y hago todas mis diligencias para conseguirlo, yo espero que mi semilla de fruto, y que alguien me busque, y me entregue mi iPad, pues no sucedió. Quizás ahora, después, ahora que cuento esto así públicamente, quizás ahora sí aparezca, pero bueno, el tema es que no apareció, pasó un tiempo orando, esperando, pero como no apareció, comencé de nuevo a escribir. Pero de repente, había un niño en la casa, de esos niños que le encantan tomar los aparatos, los dispositivos, y él tan bello, directito a mi manuscrito, lo borró. Yo lo amé con todas mis fuerzas. Yo lo amé. Bueno, en fin, entonces, descargó una, eso está escrito en el libro, entonces después descargó una aplicación, y puse clave y todo, que para poder entrar allí iba a haber que hacer un código de seguridad tipo de la NASA, qué sé yo. Y un día fue así tan bien puesto esa clave y esos códigos que aún ni yo podía entrar. Y ahí otra vez detenernos, y a orar, y a esperar, y le ayuné, oré, y le hablaba al iPad, y le hizo, ay, suelta mi libro, y lloraba, y hacía guerra espiritual. Pero ayuné y todo, y una pausa, y de repente, una noche, a la una de la noche, a la una de la madrugada, pues le dije, déjame ver si puedo entrar. Y en vez de darle a la clave y a mi correo, lo que me pedía, le di abrir una nueva cuenta, y ahí me abrió. Y ahí salvé todo, salvé todo, y empecé. Y bueno, en fin, después el tema era el tiempo, que la agenda, viajando todos los fines de semana, haciendo muchas cosas, la iglesia, el liderazgo, todos los programas que tenemos, la fundación de niños, de mujeres, mi vida personal, mi esposo, mis hijos, mi familia, bueno, pues entonces era que no tenía tiempo. Y Dios permitió la cuarentena, permitió la pandemia, el COVID, y nos frenó, nos suspendió la agenda a todo el mundo, y ahí le dije, padre, te prometo que antes de que termine la pandemia, tu hija va a completar el libro, tu hija lo va a publicar. Dame el honor, dame la gracia, dame el favor, dame las palabras, lo que tú quieres que salga, el mensaje que tú quieras que yo le transmita a tu pueblo, sobre todo a mis mujeres, dámelo ahora. Y ahí completé el libro, y gracias al Señor salió. Párate en la brecha. Esto es una experiencia para mí como escritora, pero yo sabía que esta lucha por escribir, de no poder sacar el libro, de no poder terminar y concluir el libro, yo sabía que estaba pagando, era como un embarazo, que estaba siendo, estaba gestando algo, porque después de ese, después que saliera el primero, ya los demás iban a fluir. Y no bien terminé de escribir el primero, aún no estaba publicado, párate en la brecha, ya yo estoy escribiendo el segundo libro, que va a ser enfocado a los padres, para que trabajen con sus hijos, a padres líderes, a pastores, que tienen una batalla infernal, muchos de ellos con sus hijos que están fuera de Cristo, están en rebeldía, están en las drogas, están en muchas cosas, y los padres pastores, pues se sienten impotentes. Y no solamente le hablo a los padres que tienen liderazgo a nivel de ministerio, simplemente le hablo a todos los padres, madres, padres, para que entiendan que sus hijos no es un ser humano más, es un, es una herencia, que dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos. Y ya estoy, creo que a la mitad de ese libro, que cuando el Señor diga lo sacaremos, pero nos vamos a enfocar en párate en la brecha. A ver, ahí se ve, ahí, a ver, ahí, ahí, hoy Dios mío, no sé poner esto. Ahí está bien, ahí, párate en la brecha, ahí está, nuestro libro enfocado a mujeres, queriendo que sea de gran bendición para todas. Pastora, maravilloso Qué regalo tan bonito de parte de Dios Su vida y ahora plasmado en el libro Tanta información que nos va a guiar Nos va a ayudar a ser mejores seres humanos En las diferentes áreas Dependiendo a dónde es que nosotros nos encontramos Ahora yo quisiera preguntarles Un gran testimonio del poder de Dios De la insistencia y la persistencia En la fe y en lo que Dios pone en nosotros En este caso en usted Pastora Qué significa para usted bíblicamente Párase en la brecha Bueno, esto por la palabra Cuando leemos el libro de Ezequiel El libro de Ezequiel capítulo 22 Exactamente en el 2230 dice Busqué entre los hombres Busqué sobre la faz de la tierra A alguien que se pare en la brecha Que haga muro Que haga vallado Que gima de tal manera Bueno, la Biblia dice textualmente Literalmente busqué a uno Que se pare en la brecha Me lo voy a buscar aquí Porque hay muchas versiones Pero cuando yo encontré La versión O sea, como busqué la palabra Y vi 2230 Como dice Y busqué entre ellos Hombre que hiciese vallado Y que se pusiese en la brecha Delante de mí A favor de la tierra Para que yo no la destruyese Y no lo hallé Esa palabra Cuando yo la leí Tú sabes que uno lee la Biblia Pero hay un día Que se te parte El cerebro Tú dices Wow O sea, esta palabra La he leído Pero no la había entendido Ni aplicado Entonces Cuando yo leí en la palabra Esto dice Y no lo hallé Yo dije No padre Eso fue en los tiempos de Ezequiel Eso fue en los tiempos de Ezequiel Que tú buscaste Y no encontraste a alguien Dice que ni en uno Busqué a uno A uno Entre el mundo De millones de habitantes Y dice Y no lo hallé Esa palabra me desconcertó Me afligió Y yo dije No padre ¿Qué pasó aquí? Entonces Pero cuando leo La palabra Los capítulos 20 21 22 Hasta encontrar ese texto La palabra está hablando De que el mundo Entró en injusticia El pueblo caminaba De espalda a Dios Había pecado en el altar Habían profanado El lugar santo Los sacerdotes Estaban en pecado Había injusticia Había derramamiento De sangre Las mujeres Los hombres Se estaban acostando Con las mujeres De su prójimo O sea, había adulterio Había fornicación Había perversidad Había idolatría Había muchas creencias Totalmente opuestas A los estatutos Que Dios había puesto Y dice Que su ira Dice Yo lo iba a destruir En Egipto A causa de su idolatría A causa de todas esas cosas Pero No lo hice No lo hice Porque el ojo del mundo De la gente De las naciones Sabían que yo existía Y que ellos eran mi pueblo Y derramar mi furor Sobre ellos Dañaría mi nombre Y me verían Me verían Como un Dios Hasta injusto O cruel Pero no lo hice Tuve la oportunidad De destruirlo En el desierto Cuando hicieron esto Esto Y comienzo a describir Esos capítulos Son terribles Y dice Y no lo hice Pero Su maldad subió Tengo la espada asesina Afilada Lista para degollar Voy a raer Voy a Voy a exterminarlo Porque su maldad Es demasiado Y han tomado en vano Mis preceptos Se han burlado De mi gracia Se han burlado De mi amor Y de mi juramento Pero los voy a exterminar Entonces dice Pero wow Es que yo soy amor Yo tengo que ver O sea Estoy dispuesto a matarlo Estoy dispuesto a exterminarlo Pero yo necesito A ver Si consigo a uno Que separe en la brecha Alguien que clame Alguien que diga Por amor A mi Ok Hay mucha maldad Hay muchas cosas Pero yo estoy clamando Para que tu hagas misericordia Dios Andaba buscando a alguien Que intercediera Porque la intercesión Levanta vallado Levanta un muro Entonces Él dice Estoy buscando a alguien Voy a destruir Lo voy a hacer Pero estoy buscando también A uno Que me conmueva No hacerlo Y dice Y no lo hallé Entonces yo dije Padre Aquella vez No encontraste Ahora sí Vamos a hacer algo Para que tú no encuentres a uno Tú vas a encontrar millones En la faz de la tierra En cada nación de la tierra Tú vas a encontrar en Miami En Boston En New Jersey En Europa Vamos En España En Alemania En República Dominicana En Puerto Rico En Panamá En Colombia En México Tú vas a encontrar A alguien que se va a parar En la brecha Algo que se rompió Una puerta abierta Una puerta fácil de romper Una puerta fácil de romper Una abertura de un muro Por donde se puede penetrar E interferir En los otros asuntos Es como que tu puerta de tu casa Quede mal cerrada Y un ladrón entre Que tu llavín no cierre bien Yo no sé si dije La palabra correcta Que tu cerradura Estén con dificultad De cerrar Entonces un ladrón Aprovecha y entra Entonces Dios Nos está llamando A que nos paremos ahí Es como cuando jugábamos Cuando estábamos pequeños Que nuestros primitos Corrían detrás de nosotros Nuestro hermanito Y nosotros Corríamos a la habitación de mamá Y tratábamos de cerrar la puerta Pero ellos empujaban Y tú tenías que quedarte ahí Hasta conseguir cerrar Porque de repente Ellos eran más que tú Tenían más fuerza que tú Solo que tú estabas del lado Que podía poner el seguro Que podía poner la tranca Para que ellos no entren Entonces Dios Está llamando a su pueblo A que se pare en la brecha Para impedir Que el reino de las tinieblas Siga penetrándose en los hogares En las iglesias En las familias En nuestras relaciones Relaciones de esposo Las relaciones de mis padres y yo De mis hermanos y yo De entre mis dos hijos Entre ellos Esa relación de mis hijos Con su padre Yo tengo que pararme en la brecha Porque el diablo Va a ser una fuerza El diablo va a querer romper Esa relación Todo el tiempo Él ha intentado romper La relación entre los hijos Y sus padres Entre los hermanos Entre los hijos Y su madre Entre la iglesia El liderazgo O sea Es una batalla Porque él es Padre de mentira El diablo Es provocador de discordia Es el que está detrás De todas aquellas cosas Que son completamente opuestas Al plan de Dios Entonces Dios te está llamando A pararte en la brecha Para que la historia De tu vida personal De tu vida familiar Cambie A través de este libro Es lo que queremos inyectar Inyectar Que tu posición Es pararte allí En la zona del conflicto En la zona donde El castigo de Dios Puede llegar Por causa del pecado Abominante De nuestros hijos Abominante De nuestros familiares Abominante O sea Cosa que a veces Tú no lo haces Porque tú amas a Dios Eres una mujer de Dios Un hombre de Dios Pero tus hijos Lo están haciendo Tu familia lo está haciendo Entonces Dios Puede traer Su furor Pero como tú Detienes el furor Por lo menos La velocidad Y la intensidad Del golpe De la mano de Dios Es tu oración Es pararte en la brecha Para que ese golpe Venga más suave Para que haya Un arrepentimiento Para que haya Una convicción De falla De error De pecado En esos que están Apartados del Señor Por eso le estamos Invitando a todas Nuestras mujeres A nuestros hombres Párense en la brecha Porque quieras o no Estás en la zona Del conflicto Lo entiendas o no Estás en la zona Del conflicto Y no es para que llores Y no es para que Te suba Como se dice Te dé un infarto Tu corazón colapse Es para que tú Hagas algo Dios a veces Te permite Que la crisis Aumente Que el conflicto Aumente Es para ver Si tú despiertas Es para ver Si haces algo Más que hablar Llorequear Y buscar Y quejarte Y maldecir Por la vida Que estás viviendo Entonces En vez de hacer eso Hagamos lo correcto Parémonos en la brecha Y damos perdón Por el que no sabe Pedir perdón Busquemos La misericordia De Dios A través de nuestro ayuno Nuestra oración Y nuestra perseverancia Pastora Se ha dirigido A mi próxima Inquietud de pregunta Es como llegar Al destino Nuestro Profético Como enfocarnos Pero yo creo Que tiene mucho Que ver Con la explicación Que ahora Nos acaba De regalar Si Realmente Para llegar Al destino Lo primero Que hay que saber Y conocer Es la voluntad De Dios La gente Camina Se mueve Vive y muere Sin conocer Su propósito Sin conocer Exactamente Que es lo Que quiere Dios Porque hay cosas Que hacemos Que nos gustan Que no es tan mal No es pecado Pero no es El propósito Y solamente Por vivir Haciendo Lo que no es Justo el propósito Porque dice la palabra Que él escribió Nuestra vida Nuestra historia En un libro Y que cada día De nuestra vida Tiene una historia Tienen detalles Hay cosas Que tienen que suceder Hay cosas Que yo Tengo que hacer Porque ya está escrito En ese libro Pero cuando yo hago Lo que no es Entonces Yo soy infeliz No me siento Completa Me siento Decepcionada La gente Por lo regular Así vive Decepcionado Esforzándose Para terminar Con las manos Vacías Porque quizás No era eso Lo que Dios Quería para tu vida Quizás exactamente Fue como un pastor Que dijo Señor Tú me prometiste Que me usarías Y que multitudes Se sanarían Y que muchos Vendrían a ti Y yo no veo nada Y tengo tantos años En el ministerio Y Jehová le dijo ¿Qué tú estás haciendo? Y a que yo te llame Uy Yo soy pastor Dijo Pero es que yo no te llame A pastor Yo te llame evangelista O sea Era de Dios Es de Dios No falla No peca Haciendo pastor Siendo de pastor Pero no era como pastor En una iglesia de cuatro paredes Dios lo quería en las naciones Sanando Libertando Porque cada quien Dios le tiene una asignación Pero la gente A veces Busca el camino más corto Busca un atajo Busca lo que le es más cómodo Lo que le parece más atractivo Pero no consulta Precisamente ¿Qué quiere Dios? Y al no consultar Pues no llegan Su vida no es plena Su vida es un desastre Aún sea a nivel espiritual Tú sabes cuánta gente Quiere cantar Y no canta Que Dios no lo llamó a cantar Dios lo llamó Fue ser intercesor A ser un consejero A ser un servidor A ser Que una iglesia Funcione En el don de administración Pero hay gente Que quiere el micrófono Pero Dios no te está llamando A ser un micrófono Que hay un trabajo Detrás del micrófono Detrás de escena Que es más grande Que el que se para del frente Y la gente lo que quiere Estar donde lo vean Entonces por eso No alcanzan Su destino profético Por eso andan dando vuelta En su desierto Y no acaban de acá No terminan de llegar Por eso no salen del horno Porque hasta que tú No te concentras Y te encarrilas A la ruta Porque si tú vas Para el mall Tú no puedes agarrar La ruta equivocada La ruta opuesta Tú tienes que agarrar La carretera Que te lleva A ese lugar Vas hacia la escuela A llevar a tus hijos Tú no puedes agarrar Tú no puedes agarrar rumbo Al spa Tienes que ir rumbo A la escuela Entonces hay gente En la carretera Aleluya Pero que no van En la dirección Hacia donde está Su destino profético Y aquí a través del libro Queremos Confrontarte Porque hay muchas palabras De confrontación Hay muchas palabras Proféticas Y ahí estamos Damos una palabra Profética Y todo aquello Pero también está La palabra De confrontación Aquí en este libro Te muevo la silla Te desacomodo un poco Te digo lo que tú No quieres oír quizás Para que simplemente Recapacite Y entienda Que el propósito De Dios en tu vida Y el destino profético Lo que Él escribió De ti Se tiene que cumplir Pero por qué cumplirse En 50 años Cuando se puede cumplir hoy Por qué hay que llegar A la edad adulta Dejez Cuando decimos Ya no tengo contentamiento Para encender Ah era esto Lo que Dios quería Por qué Si ahora en la fuerza De tu juventud Ahora que estás Enérgica Ahora que tienes Todos tus sueños Vivos Por qué no Llegar a esa meta Y a ese destino profético Ahora que está Fuerte y vigoroso Fuerte y vigorosa Entonces en vez de esperar Los días malos Y no tener contentamiento Donde ya nada te da Y todo te da igual Donde ya nada importa Donde solamente Te queda un solo camino Que es ir a A tu féretro Porque ya se acaban tus años Por qué esperar ahí Para darte cuenta Si te puedes dar cuenta Ahora Si puedes buscar Ese destino profético Ahora Si puedes detectar A tiempo Tu propósito El plan por el cual Tú naciste Yo nací Para cantar En un primer tiempo El Señor tenía planes De que Nancy cante Y luego Jehová tenía su plan Que Nancy luego predique Sin ser pastora Y Dios me dijo Te cambio la agenda Y te van a invitar a cantar Y tú vas a subir a cantar Pero en un momento determinado Tú vas a hablar Cuando yo te lo diga Y de repente No me lo decía Nancy Ahora habla Pero de repente Me sorprendía yo A mí misma Hablando Yo Nancy cállate Bájate de aquí No te invitaron a cantar Cállate Baja Pero me acordaba Te dije que en un momento Ibas a hablar Pues estás hablando Habla Entonces Después me dijo Estaba en su libro Que yo sea pastora Estaba en su libro Que yo escriba Si yo hago otra cosa Yo no voy a ser feliz No voy a estar completa No tendré éxito Me irá bien En algunos asuntos Pero no tendré el éxito A su máxima dimensión A menos Que yo haga Lo que Dios espera Que yo haga A menos que tú hagas Lo que está escrito En el libro Ay pero Nancy Cómo me doy cuenta Lo que está escrito En el libro Ayuno Oración Señor dime Por ejemplo Yo Mi destino estaba claro Yo lo supe Desde que tenía ocho años Lo entendí Porque Jehová me lo dijo Yo Ok Tan bello Dios Conmigo Dios tiene una relación Conmigo Muy linda Que lo amo Lo amo con toda mi fuerza Porque Él es como es conmigo Amo como Él me trata Amo como Él me habla Amo como Él me corrige Amo como Él me dice las cosas Pero hay momentos En que yo no sé El destino de mis hijos Yo no conozco Lo que Dios quiere Para mi esposo Entonces ¿Qué yo hice? Oré No tuve respuesta Mecleé mi ayuno Mi oración Con el ayuno Mecleé mi oración Mi ayuno Con mi fe De que ok Ellos están ahí No están mal Pero debe haber algo mejor Y comencé a declarar La palabra Profética Debe haber algo más Debe haber algo más Tómalo por tu brazo Con tu brazo fuerte Con tu brazo derecho Con tu diestra Y condúcelo Yo no sé lo que tú tienes Para ellos Pero tú sí sabes Entonces toma mis hijos Toma mi esposo Y condúcelo Aunque ellos quieran correr En dirección contraria Mira Fórzalo Agárralo por el cuello Si es necesario Pero llévalo al destino Entonces ¿Qué Dios me dio? Y necesito que me lo digas Le dije Quiero saber Soy su madre Yo lo parí Tú me lo dices Son tuyos Pero yo lo parí Necesito conocer ¿Qué tú tienes Para mis hijos? ¿Y sabes qué? Él me lo mostró Él me dijo Mira De tu hijo mayor Será adorador Será un guerrero Profeta Tu hijo menor Un músico Famoso De influencia Un ministerio juvenil Poderoso Un pastor Ya yo sé Que el pequeño pastor Que el grande Va a ser un adorador Profeta Un guerrero Ahora ¿Qué tengo que hacer? Ahora orar Y vigilar Que mi profeta Llegue a su cumplimiento Orar Y vigilar Que mi pastorcito Mi menor Mi hijo menor Llegue a su cumplimiento Y pelear Y mira Bochar cabeza de gigante De todo lo que venga a impedir Que mis hijos Que ya Jehová me dijo Lo que ellos van a hacer Todo lo que él quiere impedirlo Yo estoy parada en la brecha Quitándolo del medio Todo lo que Jehová dijo de mi marido Yo estoy parada en la brecha Quitando del medio Todo lo que se quiera oponer A lo que Jehová dijo Porque no es capricho No es un capricho No es que a mí se me antojó No fue algo que yo me inventé Fue algo que Jehová dijo Con su boca Pero sabemos Que todo lo que tiene Propósito en Dios Tiene oposición Todo lo que Hay gente No porque Si Dios me llamó Yo no tengo por qué Tener oposición Justo porque Dios te llamó Porque David Estaba muy bien Hasta que lo llamaron David era un pastor De ovejas Hasta que lo llamaron Hello Desde que Dios Lo marcó lejos Tú serás pastor Empezó la batalla Nadie lo odió Saúl no lo odiaba Sus hermanos tampoco Nadie lo odiaba Nadie lo perseguía David nada más Estaba matando osos Y leones en el monte En el campo Defendiendo ovejas Y ahora resulta Que ahora Sus 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 familias Lo odian Literal Sus hermanos Ay yo he visto Tu malicia Y le hablaba mal Mira yo sé Tú conozco En tu carita Se te ve En la cara Se te nota Tu malicia Nunca él despertó Mal sentimiento Con sus hermanos Hasta que fue llamado Hasta que fue escogido Entonces Todo aquel que fue llamado Tiene que pagar un precio El precio de la difamación El precio de la espera El precio de no saber El precio Oye Tiene que pagar el precio Para llegar a ese destino profético Vas a pagar un alto precio Pero será glorioso Será poderoso Pero la gente No quiere pagar el precio La gente no quiere La gente le gusta El camino corto Le gusta Lo cómodo Le gusta lo suave Le gusta Que todo esté listo Express Microondas Masticado y todo Nada más para tragar Pero yo Te desacomodo Y te digo Vas a tener que pagar el precio Quieres algo de Dios Vas a pagar el precio Así sea con sangre Con lo que sea Cuando Dios Tiene que matar Tu carácter Cuando Dios Tiene que triturar Tu orgullo Para poderte llevar A donde Él dijo Cuando tiene Dios Que romperte tu agenda Para hacer la agenda Suya Cuando Dios Tiene que abrir tu cabeza Y sacarte el cerebro Y todo lo que aprendiste Y todo lo que aprendiste mal Para meterte una nueva información Y que tú la asimiles La entiendas La ames La busques Y la defienda Y tenga convicción De eso que Dios Te está entregando Entonces No es fácil Es doloroso Pero es sabroso Pastora Que importante tema Y valioso Edificante La siguiente pregunta Me voy a estar dirigiendo A mis notas Nancy Escribiste En tus redes sociales Y deseamos saber Si es un fragmento Del libro Porque nos encantó Cito Hay bendiciones Que son tuyas Tienen tu nombre Ya Dios Te la entregó Pero tendrás que pelear Para poder poseerlas ¿Nos puedes hablar Sobre este tema Tan importante? Realmente La gente Yo Wow Esto es tremendo Porque la iglesia De Jesucristo La iglesia Que Jesús Le dijo a Pedro La iglesia Que yo voy a levantar Es una iglesia Que ni las puertas Del infierno Podrán Las puertas del Hades No podrán dominarlas No podrán prevalecer No podrán dominarlas Eso significa prevalecer Que las puertas Del infierno Que los demonios Los diablos Las legiones No podrán dominar Ni ejercer dominio Sobre esta iglesia Es lo que dijo Jesús Y eso es una gran bendición Pero la gente Y no entiendo Cómo es que la iglesia Primitiva Se levantó con tanto poder Y cómo fue que hasta aquí Se ha diluido tanto Entramos No sé en qué momento La iglesia entró En pasividad No sé en qué momento La iglesia entró En una anestesia espiritual Tú has ido al dentista Que te pones una anestesia Y te dura Que tú no sientes Tú quieres abrir la boca Que tú no puedes Porque a veces Así estamos a nivel espiritual Anestesiados Y hay bendiciones A los lados Hay una porción Que Jehová dijo Es tuya Pero estamos Con el paladar muerto Como cuando Le nos dio COVID Que comíamos Y no nos sabía A nada Ni nos olía La bendición De Dios Está ahí Pero nosotros No hacemos Nada por tomarla La bendición De Dios Ya fue entregada Nuestros hijos Fueron entregados El Señor A todo aquel Que ha engendrado Y que ha parido Eso es una bendición Para los que lo ven Como una carga Para los que ven A los hijos Como un tormento Para los que ven A sus hijos Con ojos de amargura Yo quiero decirte Que es una de las mayores Bendiciones palpables Que Dios nos da Porque nos da la salvación Pero tú no puedes Agarrarla con las manos Tú la sientes Pero tú no No hay una caja Donde tú la metas No hay un espacio Donde tú la puedas El perdón La salvación No hay donde La tenemos Es una gran bendición Pero las bendiciones Palpables Como un matrimonio Un hijo Eso es una gran bendición Y de repente Dios te da el hijo Pero ese hijo No sabemos En qué momento Se empezó a desviar Y nosotros Decimos Ay Es que ahora Ese muchacho Está insoportable Es que yo no entiendo Mira ya Yo no lo soporto Yo lo solté Hay muchas que lo dicen Palabras dominicanas Yo lo solté Ya Ay yo voy a descansar En Dios Hay gente que es tan errónea Si vamos a descansar En Dios Pero muchas veces Nuestro descanso Lo que estamos haciendo Es dejándole el espacio Para que el diablo Siga obrando Hay mucha gente Que lo que tiene Es miedo Y que no sabe Hacer guerra espiritual Y confunde su miedo Con la fe Diciendo Yo tengo fe De que Dios lo va a hacer Pero no haces nada Yo tengo fe De que Dios lo va a cambiar Pero que tú estás haciendo Tú estás orando Para que Dios lo cambie Tú estás dando rodillas Te estás dejando de comer Tú sabes las veces Que yo no comí Solamente Jehová Ese es mi plato de comida La satisfacción De tener mi estómago lleno Te lo dejo a un lado Con tal de que tú salves a mi hijo Con tal de que tú lo restaures Con tal de que tú lo hagas entender Lo que él no entiende Tú sabes las veces Que yo no dormío Y no duermo en mi cama Sino que me tiro a mi piso Y ahí amanezco Porque como el piso No se ablanda Siempre es duro Es difícil Tú dormir un sueño Desde las 10 de la noche Hasta el otro día Entonces tú despiertas mucho Para acomodarte Y es que clamando Clamando Señor estoy aquí Acuérdate de mi hijo Padre restaura a mi hijo Levanta a mi hijo Hazlo a entender Padre ábrele los ojos Padre ayúdalo Señor Él tiene batallas Tiene situaciones Que quizás no se sabe defender Pero yo soy su madre Estoy peleando Parada en la brecha Por su alma Por su vida Por su llamado Y estoy Cuando muchas Lo que dicen No a mí me duele la espalda Yo no puedo tirarme en el piso Mi amor Yo tengo gastritis Yo no puedo hacer ayuno Yo tengo diabetes Y se siente muy orgulloso De su enfermedad Pues si tú crees Que vas a conseguir victoria En esas condiciones De aquí le llamamos Ñoñería O ñiñerías Con esas boberías Tú crees que vas a conseguir victoria Pues te equivocaste Ya Jehová te entregó El muchacho Ya Jehová te lo fabricó Y te lo dio Es una bendición Y es una herencia Ahora te toca poseerla Ahora te toca vigilar Ah no Es que mi hijo Nunca se ha apartado de Dios Pues yo no tengo que esperar Que se aparte Yo no tengo que esperar Que le dé un al revés Yo no puedo esperar A que mi hijo Esté al borde del precipicio Para orar por él Yo tengo que Señor Está bien Está en ti Está en el altar Está predicando Te está honrando Si ahora yo estoy Parada en la brecha Para que no bajen Que el diablo no me baje Ni muchachos del altar Que el diablo No le ponga una trampa Y me lo haga caer Parada en la brecha Oye pero está orando Está buscando Está predicando Está cantando Tú deberías descansar No A mí no me hicieron Para descansar A mí no me hicieron Para descansar A mí me hicieron Para estar ahí Al pie del cañón Por mi muchacho A mí me fabricaron Jehová me fabricó Para Y me creó Y me puso aquí Y me los entregó Me los confió Para que yo Me asegure De que ellos lleguen Para donde Jehová dijo Que ellos van a llegar Esa es mi asignación Para eso yo fui creada Para levantar A miles de mujeres A millones Porque sé que estamos Alcanzando millones Porque esto no tiene No tiene frontera No hay paredes Que detengan este mensaje Esto va a llegar Aleluya Entonces Es para levantar A millones de personas Que están adormecidas Para que se levanten En el nombre poderoso De Jesucristo Y se levanten Y se paren la brecha Por sus hijos Por su matrimonio Por su ministerio Yo soy pastora Y cuando no estoy peleando Por uno Por uno de mis hijos Estoy peleando Por el marido Estoy peleando Por el ministerio Ah Muy bien Muy linda La gente llega Pero hay quizás Una situación En el liderazgo Que puede dañar Me levanto Ayuno Oración Diablo Tú no vas a destruir Mi iglesia Tú no vas a destruir Lo que Jehová dijo De la iglesia Y lo que Jehová Estableció De centro mundial Se va a cumplir Y todo espíritu Que ha venido De Jezabel A manipular A entorpecer A querer seducir A querer envolver Y sacar del propósito A los que están En propósito Yo me levanto En el nombre De Jesucristo Con la unción De Jehu A derribar El espíritu Jezabélico Me levanto Con la unción De Jehu A confrontar El espíritu Jezabélico Y eso es una guerra Pero Nancy Tú no te cansas Es que no Yo descanso Cuando Jehová Me da la victoria Ese es mi descanso ¿Ha visto Los boxeadores? Que están boxeando Y luego van A una esquinita A tomar agua Y a que le pasen La mano Por el hombro Y no sé qué bueno Ese es mi descanso Me voy a mi esquinita Ah Gloria a Dios A celebrar La victoria Y cuando entra Un estado Así como suave Yo digo Pero Mucho silencio Tengo que ver De dónde vendrá El ataque Y me levanto Otra vez Por dónde Cuidado Porque no me puedo Descuidar Después que tú Tienes tantas Guerras Ganadas Tienes muchos enemigos Muchos territorios Conquistados Tú no puedes Bajar la guardia De Ah no ya yo Todas las peleé Todas las gané Y qué bien No Yo tengo que estar alerta Porque yo no sé De por Por qué lado Puede venir un contraataque Por causa de que yo peleé Una batalla Y la gané Entonces Esto es un asunto Esto es evangelio Esto es sabor Esto es evangélico Blandenga Sentado en iglesia Y diciendo amén Palmetiando Y amén Vámonos para la casa Yo no sirvo para eso Y Dios no nos llamó a eso Él habló de una iglesia victoriosa Y victoriosa es victoriosa Victoriosa es porque Hubo una batalla Y porque hubo una bendición Que Dios te dio Pero que el diablo Te querías robar Y tú te metiste Al campo enemigo Y se la arrebataste A eso hemos sido llamados Y eso es sabroso Cuando tú Peleas y ganas Cuando tú Ves que el enemigo Quiso entrar a hacer algo Y tú se lo pudiste impedir Guiado por el Espíritu Santo Porque no es fuerza humana Es el Espíritu Santo Que te dice Para de comer Ayuna Quiere hablar Cállate Espera un rato Respira Busca la palabra La Biblia Lé Llénate del Espíritu Y entonces habla Y a veces tú quieres hablar hoy Pero el Espíritu Santo Te dice Tú no vas a hablar ahora Y tú a veces tú Tardas hasta una semana Un mes Esperando un ok de Jehová Un ok del Espíritu Que te diga Habla ahora Confronta ahora Ah no Porque yo soy madre Yo tengo que hablar Yo soy esposa Yo tengo No Yo estoy dirigida Por el Espíritu Santo Si quiero victoria Tendré que estar dirigida Por el Espíritu Pararse en la brecha Y anular Toda maldición ¿Verdad? Todo decreto Todo decreto de maldición Qué importante es eso No sé Pero me siento Con una fuerza Con una energía aquí Pero bueno Seguimos acá Compartiendo con usted Pastora Qué maravilloso Poder recibir Ese bálsamo De profecía De palabra De peso Que marque la diferencia En nuestras vidas Es algo maravilloso Ahora ¿Qué es lo que anhela Pastora En estos momentos Que este libro Ha salido Que las personas Están adquiriendo Este libro ¿Qué es lo que más Anhelas? Que Dios haga Lo que dijo Que iba a hacer Él me dijo Escribe Porque hay algo Que te voy a entregar Para que bendigas Para que alcance A multitudes Cuando hablo de multitudes Punto com Y ahí está el enlace Que te lleva A comprar Nuestro libro Para que puedas Adquirir Toda Aquella información Que el Señor Me dio Hay tanto Que Dios Nos ha entregado Y yo deseo Y yo deseo Que todo el que lo lea No sea simplemente Pasar los ojos Por encima De las letras Sino que A medida lo lee Su espíritu Se vaya activando El espíritu De Jehová Caiga sobre Esa persona Sobre esa mujer Que quizás Estuvo en estado Pasivo Estuvo en estado Anestésico De anestesia espiritual De conformidad De decir Ay que ya Y para donde voy yo Ya yo no puedo hacer nada Y que yo le hablé Y no hay salida No hay forma De que mi hijo cambie Que mi esposo cambie Que esta iglesia No, no, no Que se llene Que el espíritu de Jehová Caiga De una forma Tan poderosa Que le dé salida Que le dé luz Que ese camino oscuro Sea alumbrado Que ese camino Que no se ve Por donde voy a caminar Que el Señor Mira por aquí Yo me gozo Cuando mis mujeres Me escriben En Instagram Me escriben Lamentablemente No puedo leer Todos los mensajes No puedo responderle A todas Pero muchas Muchas Cientos y cientos Me escriben Pero lo estoy leyendo Y el Espíritu Señor Me está hablando Justo de lo que yo Estoy necesitando hacer Y me dicen Lo voy Lo estoy terminando Y lo voy a releer Porque está demasiado Pues yo le doy La gloria a Dios Porque realmente Para esto Creo que Por esto El diablo quería Hacer oposición Casi 10 años Y no podía sacar el libro Casi 10 años Y no podía escribir Oposición De toda la clase Porque me desanimé Renuncié Le dije Mira padre Ya No voy a escribir Muchas cosas Pasaron Durante el proceso De escribir el libro Pero sabes que Si todo esto Que pasé Es para alcanzar A alguien No puede ser Para que solamente Lo tengan en la mano Y que digan Ay yo lo tengo Y lo tengan tirado ahí En una esquina Lleno de polvo Como a veces Tenemos también La Biblia Que de paso Te digo Lea el libro Con la Biblia A medida Voy hablándote El libro va dándote cita Búscala Léela Resáltala Memoriza la palabra Memoriza Algunos textos bíblicos Porque serán Alimento Y medicina A tu cuerpo Y a tus huesos Entonces Mi deseo Es que el Espíritu Santo De Dios Transforme La mente El corazón De todos Los que puedan Adquirirlo Que puedan levantarse De esa pasividad Y entrar en un nivel De autoridad Que cuando el Señor Te hable Tú puedas decir Es que el Señor Caminó en una autoridad Sobrenatural La autoridad Que se le dio A Adán y a Eva En el principio En el Génesis Pero que perdieron Por el pecado Luego Cristo vino Y restituyó Cristo vino Y nos devolvió Nuestra posición De autoridad Nos dijo Aquí les doy Autoridad Sobre el diablo Y sus demonios Sobre serpientes Y escorpiones Y nada les dañará Que tú puedas Levantarte Y decir Wow Pero verdaderamente No le debo tener miedo A un enemigo vencido No voy a permanecer De brazos cruzados Cuando yo Ya yo fui asignada Ya yo tengo Una autoridad Delegada Por Dios A través de Jesucristo Fue que me dio La autorización Que dice Toda potestad Es aquí le doy potestad Está diciendo Es aquí le doy Derecho Le doy permiso Le doy un documento Que le autorizo A que vayan Llegan lo que tengan Que hacer a mi nombre Es como cuando Tu jefe Alguien En una empresa Le dice Mira El dueño Le doy de la empresa Dice Mira Haz esto Cámbiame tal cosa Esa persona No lo hace Porque quiere Lo hace Porque se le dio Una orden Cuando tú A tus hijos Te va de la casa Y tú sales Y le dice Al más adulto Al más grande Haz esto Esto es que yo Él lo está haciendo Él Pero tú le diste Una autorización Para que lo haga Así mismo Jesucristo Nos ha dado Una autorización Una legalidad Un permiso Una autorización Para que hagamos Cosas en su nombre No en nuestro nombre En el nombre De Jesús Sujetar los espíritus Que están dominando Tu casa De violencia Espíritu de De maltrato Espíritu de De infidelidad Espíritu de rebeldía Tú tienes Autorizada Por Jesucristo Dice Que le ha dado Poder para Hoyar Le doy potestad Le doy autorización Para hoyar Pero que significa Hoyar Hoyar Significa Majar Moler Machacar Desmenuzar Tú has desmenuzado Algo en tu vida Tú has majado Algo Has molido Algo Que quede hecho Polvo Agarra una pastilla Para que tenga una idea Y busca una botella Y muélela Y diga Oh yo puedo hacer esto En el nombre de Cristo A la fuerza De las tinieblas O sea Te doy Esa pequeña Ejemplo Para que tengas Idea de lo que Podemos hacer A través de Cristo Así de fácil Dice Le doy poder Para hoyar Le doy poder Para majar Machacar Hacer polvo Al enemigo En Jeremías Uno Dice Aquí te doy poder Para derribar Para arrancar Hay maldiciones Decretos Que están cimentados De años De generaciones Pasadas Que están muy arraigados Las raíces Muy hondas Y tú dices Te doy poder Para arrancar Oh Gloria Te doy poder Te doy poder Para arrancar Para exterminar Eso Que ha estado Dominando Tu familia Dañándote Maldiciones De pobreza Maldiciones De pecado Y todo eso Lo hablamos En el libro Maldiciones De iniquidad Sexual Que cuando el Señor Me reveló Esto Esto es terrible Cuando vemos A David Que cae en pecado David el pobrecito No cayó en pecado Porque quiso Que él venía Con una maldición De arriba Porque Cuando damos Para atrever La genealogía De David Él viene De la raza De Raab La ramera Ella se injertó Al pueblo de Dios Con los tiempos De la conquista Cuando Jericó Cuando tomaron Posesión Porque ella ayudó Al pueblo de Israel A ganar Esa batalla Ella no delató A los espías Que fueron A su lugar Y ella se injertó Al propósito Y se casó Con alguien Del propósito Pero sobre ella Había un decreto Había una Una genética Una iniquidad En su sangre Fluyendo De pecado sexual Pero como dice La palabra Yo visito La maldad A la cuarta generación Entonces Se cree que David Fue concebido También en pecado Porque lo dice Me comprende En pecado Me concibió Mi madre Cuando el El profeta Samuel Andaba buscando El rey Dijo Me he provisto De rey Aquí en la casa De Isaí Isaí Nada más mostró A los hijos Creo legítimos A los de la familia A los hijos del hogar Quizá el hijo Que se tuvo en la calle No Entonces David tenía una oportunidad Para cortar Pero estaba en tiempo De guerra Y se quedó en la casa Era tiempo de batalla Y se quedó adormecido Y ahí entró La tentación Pero cuando Entra la tentación Y él cae en pecado Con Bezabé Entonces Reactivó El pecado Tan terrible Que un hijo Le violó Una hija Hello Absalom Se acostó Con las mujeres De su padre A la luz del día Y Salomón No se conformó Con dos mujeres Con cinco mujeres Salomón tenía mil mujeres ¿Qué es esto? Entonces Te estoy hablando A través del libro Que hay una maldición Que tú tienes que cortar Que si tú no la cortas Se va a multiplicar En tu siguiente generación Si tú no paras esto Si tú no paras El pecado sexual Si tú no paras Ciertas maldiciones Y decretos que el diablo hizo En tus generaciones pasadas Si tú no la detienes tú Que te va a costar Porque es una batalla Romper Impedir Pararte en la brecha Para detener un pecado Sexual En la familia Va a costar Y el diablo te va a querer matar Te va a oye Me va a querer avergonzarte Como tú no tienes idea Pero tú sabes Que tú estás pagando Un precio Diciendo Señor Yo voy a permanecer En santidad Yo no voy a caer Yo me voy a santificar Yo no voy a profanar El templo donde tú habitas Porque estoy parada En la brecha Para que esta maldición No siga a mis hijos Ni siga a mis nietos Porque dice que cuando se rompe Entonces la bendición Se activa hasta mil generaciones Yo quiero vivir En las mil generaciones Yo no quiero estar En el rango de las cuatro No quiero que mis hijos Vivan peleando con esto Necesito liberar A mis hijos Necesito liberar a mi familia Necesito liberar a mis nietos ¿Me comprendes? Entonces aquí En este libro Lo que Dios nos entrega Queremos Deseamos Con toda nuestra fuerza Que sea de bendición Que sea de ayuda Que sea de una activación A tu espíritu Para que tú dejes de ser Un cristiano más Ocupando una silla De la iglesia Y te levantes En la autoridad de Cristo Dirigida por el Espíritu Santo Hacer lo que tiene que hacer Para que tengas victoria Para que Se cumpla lo que Jehová dijo Para que impida Lo que el diablo quiere hacer Para que te sientes Y disfrutes Todo el maravilloso Plan de Dios En tu vida Porque ciertamente Se sufre en la guerra Pero es sabrosa Porque tienes un gozo Cuando tienes victoria Que un día de gozo Óyeme Así yo lo he vivido Y creo que debe ser Para todo aquel Que ha peleado batallas Correctamente La batalla es intensa Es dolorosa Te aturde El proceso Todo lo que tiene que vivir Es difícil Pero Un día De victoria Es como un año Cubre Óyeme Un día de gozo Es como Tiene tanta satisfacción Que parece Que viviste Un año de gozo Te tapa Se te olvida Es como dice la palabra Que cuando la mujer Está preñada Y va a dar a luz Le duele Pero tan pronto El niño nace Se le olvida el dolor Así mismo es Porque Jesús lo dijo Y así es Así se cumple Después que tú pares El propósito Después que tú pares Y empujas Que se manifieste Lo que Jehová dijo Porque tú te preñaste Del muchacho Y lo pariste Pero te tiene que preñar Ahora del propósito Y darlo a luz Te tiene que embarazar Y hay partos Que son difíciles Entonces Luego que tú das a luz Ese propósito Y que se cumple Ya lo que Jehová Y se empieza a manifestar Lo que Jehová escribió En ese libro maravilloso Entonces Se te olvida Todo ese sufrimiento Y todo ese dolor Y solamente tiene El gozo De ver a tu marido cambiado El gozo De ver a tu hijo En el Señor De verlo Óyeme Un día de humildad De tu hijo Se te olvida El año de rebeldía Que él turó Que tú no tienes forma De recolar esa rebeldía Tú no tienes No hay forma De tú de que Mira fue rebelde Se te olvida Porque es que tú tienes Frente a ti Un milagro Un milagro De transformación De cambio De un hijo Que es tu corazón Fue transformado Por el poder Del Espíritu de Jehová Y ese poder Se desató Con tus rodillas Con tu oración Con tu perseverancia Con tu fe En obediencia Oyendo la voz Del Espíritu Que cuando Jehová Te habla Y te instruya Haz esto Hazlo así Tú sepas Hacerlo tal cual El Espíritu Santo De Jehová Te lo diga Para que tenga victoria Porque de eso Depende tu victoria De que oigas La voz del Espíritu Y la obedezcas Esto Yo espero Que sea de bendición Después que este libro Lo terminé Y lo mandé a editar Lo que hice Fue ayunar Orar Para que quien lo tenga Le sea de bendición Para que quien lo lea Reciba de parte de Dios No mía Porque yo no soy Nada más que un instrumento Yo solo soy Una vasija Yo no soy Dios Yo no soy el Espíritu Santo Yo no lo sé todo Después que yo peleé Grandes batallas Por mis hijos Ahora sigo peleando Otras por ellos mismos En otras dimensiones Más alta y más profunda Y sigo aprendiendo Y de lo que estoy aprendiendo De eso Sigo escribiendo Para darle A la gente Alguna respuesta De parte de Dios Para eso fui creada Para esta hora Fui creada Para este momento Para que alguien Sea bendecido No solamente con música No solamente con adoración No solamente con los cánticos De guerra espiritual Sino con mensaje Con palabra Porque en una canción Yo no te lo puedo decir todo Porque en un concierto No te lo puedo decir todo Pero plasmado en un libro Tú lo puedes leer Y releer Y releer Lo puedes compartir Con tus amigas Cómpralo Soy de la que digo Que los libros No se prestan Porque se pierden Se pierde la esencia No se saca copia Regálale a alguien Cómpralo Y regálaselo Ve a una amiga Ve a una familia tuya Padeciendo una situación Regálale este libro Porque yo creo En lo que Dios Yo no tengo dudas Yo no tengo la autoestima De que ay ¿Será que sirve? No Jehová me dijo Escribe Yo obedecí Y si yo obedecí Y le decía Señora asegúrate Que lo que estoy escribiendo Lo que tú quieres Que tu pueblo sepa No me dejes escribir nada Quizás las veces Que se borró Y las veces Que se Eh 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 como digo Las veces que se borró Y las veces que se perdió Era no era lo que Dios quería Entiendo Que lo que por fin salió Era lo que Jehová Quería decirle a la gente Y estoy convencida De que está siendo de bendición Porque el espíritu lo confirma Mi espíritu Y porque la gente Me escribe y me dice Está siendo de bendición Tú sabes lo que una mujer Tener una empresa Con 70 empleados Y comprar 70 libros Para regalárselo A sus mujeres No es porque No es porque sí Esto lo hace el espíritu santo Mujeres que compran para sí Y compran para regalar Eso lo hace el espíritu santo ¿Por qué? Porque Dios Me dio la orden Y yo obedecí Y lo que haya aquí De mí no sale De mí no fue Vino del espíritu Lo creo firmemente Pastora Muchísimas gracias Por estar con nosotros Acá a su casa OBM Radio Un tiempo maravilloso De enseñanza Hemos extendido El tiempo del programa Porque es tan necesario Cada palabra Cada oración expresada Viene del cielo A la tierra Bendecimos su vida Le damos gracias a Dios Que usted está parada En la brecha Por millones de vidas A través del mundo Yo quisiera que enseñara Yo quisiera que enseñara Nuevamente el libro Que nos dijera A dónde podemos adquirirlo Y si puede finalizar Este tiempo tan lindo Tan especial Con una oración Claro que sí Este es nuestro libro Párate en la brecha Aquí Párate en la brecha Escrito Enfocado Lo pueden leer los hombres Y de hecho lo están leyendo Pero Enfocado a mujeres Enfocado a esas mujeres Que necesitan pararse En la brecha Por su esposo Por sus hijos Por su propia vida Por su iglesia Por su llamado Su ministerio Por sus padres Por toda y cada una De esas necesidades Que cada quien Y esas batallas Que cada quien está librando Lo pueden adquirir A través de Amazon Las personas que están Centro, Sudamérica Europa Lo pueden conseguir A través de Amazon Lo pueden adquirir A través de nuestra página La gente que está en Puerto Rico Y Estados Unidos Tenemos el alcance Para hacérselo llegar De forma directa Nancy Amancio www.nancyamancio.com Esa es nuestra página Ahí va a ver el enlace Que dice Estados Unidos Y Puerto Rico Y ahí pueden entrar Y comprar el libro A nuestra gente De República Dominicana Que sé que también Tienen gente de Dominicana Aquí también tenemos El libro a disposición En nuestra iglesia Y en algunas librerías Que en el momento No recuerdo los nombres Pero ya están Las librerías Y haremos Un tour Haremos una gira En algunos países Para llevar El libro De forma presencial Ya vamos a empezar Aquí en República Dominicana Y luego nos vamos El siguiente país Será México Y ya luego La agenda De los demás países Como Argentina Panamá Colombia Los demás países Estarán allí Cuando el Señor Me permita Y me dé la aprobación Estamos gestionando La visa americana Nuevamente Estaremos también En Estados Unidos Llevando la presentación Del libro Pero mientras tanto Lo pueden comprar Y que sea de bendición Oramos al Señor Para que así sea Muchísimas gracias Pastora Esperemos verla Nuevamente Por acá Por su casa OVM Radio Ha sido un tiempo Maravilloso Y de verdad Que he inyectado Que el espíritu Se levante Y que podamos luchar Por lo que Dios Nos ha dado Tanto a nosotros Como a nuestros Familiares Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima edición De este bello programa Impacto de Vida